Yo creo que, como lo han demostrado desde que están jugando acá, vienen con una idea, una mentalidad de hacer crecer este equipo. Sabemos que han armado bastante bien el año pasado que llega Leo a este, han cambiado bastantes jugadores y se han encontrado mejor dentro de la cancha. Y descubrirlos cómo juegan, la calidad que tienen, yo creo que no lo vamos a hacer aquí, cada uno lo ha visto durante el paso de su carrera, pero nosotros como equipo estamos enfocados y yo creo que será muy valioso el hecho de tener la personalidad, de ser protagonista a través de la pelota. Mientras menos tenga la pelota la gente de esa calidad, menos posibilidades tendrán de hacernos daño, entonces eso tratará de hacer el equipo mañana.